Hace 40 años Parece ayer ¿Díselo, Luchito? ¡Claro, compadre! ¡Claro, compadre! Con lo que pasamos Con amor Amor Sin cesar Tus ojos Me dices Sin preguntar Si acaso Te quiero Como ayer Rielando La luna Cédate feliz Que ahora Te quiero Más que nunca Por eso es que te canto Y seguiré Cantándote Tú eres mi poesía, mi canción, tú eres mi voz Haremos este vals, recordemos a que Diga feliz de abril, el día de tu primero Rindemos la hoja de esta temenso Y tierno que nos hace crecer Viva amor, la noche más intensa De gloria, su fin mientras se enteran El alba nos trae un nuevo día Y aunque eras muchas cosas que quiero Yo vivo compartir Hoy 22 de abril del 18 Estamos llegando a nuestros primeros 40 añitos de vida Y tenemos todas las ganas de continuar Mañana estamos en celebración Concierto a las 9 en Madrid Celebración desde hoy Nuestro día ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! Con Pistos Auer Peruanos Haremos este vals, recordemos a que Día feliz de abril, que te amé por primero Brindemos a una vista inmenso Y tierno que nos hace crecer Y vamos a la noche más intensa De gloria, su fin mientras se enteran El alba trae un nuevo día Que aunque eras muchas cosas que quiero Yo contigo disfrutar De gloria, su fin mientras se enteran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!